Que ganas de no verte nunca más A él es sobre el tiempo como a mí, a él es de la sangre como a mí Con él me siento nueva, satisfecita de ser a trafongar, dejarme y vuelto a la paz Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una bendita la paz Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy de cierta, que no tengo más pa' que ser inventar Ay no, no puedo más Que ganas de no verte nunca más, te lo confieso No digas que me vuelve a equivocar, no dirás eso Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Y ser valiente, decirle que con él estoy mejor, que me comprende A él es sobre el tiempo como a mí, a él es de la sangre como a mí Con él me siento nueva, satisfecita de ser a trafongar, dejarme y vuelto a la paz Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una bendita la paz Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy de cierta, que no tengo más pa' que ser inventar No puedo más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte aunque me fuera Que ganas de no verte nunca más 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 Yo te pido de favor Que te busques otro amor Que te comprendas Que te busques Que te prometiste Que te prometiste Para ese encuentro Yo no creo pero escucho Lo que me dicen Pase el tiempo y siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisieras Vivirías conmigo Pero es ella tu mujer Y está contigo Y que de mí Que sigo sola de esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí Que soy la misma Ya es el mismo amor Que no te olvido Y que mi corazón Sigue creyendo que jamás Pregunto Y que de mí Bueno, hoy es una tarde de chicas bien bonitas, ¿eh? Pero con chicas bonitas, sí Con chicas bonitas, sí Con buen look Bueno, Fiorella, la canción que has hecho Tiene escalas bien seguidas Y lo primero que tienes que hacer es asegurar tus escalas Porque estaban totalmente desafinadas Tienes que asegurarlas, no sé De repente, practicándola más Pero, aparte, la respiración Para poder frasear mejor el tema Porque está sonando vaporreteado Y no para, no para, no para Y hay momentos en que puedes respirar Para hacer diferente Eso es Shirley Eh... Lo mismo, lo mismo O sea... Yo creo que a las dos en este caso Les ha faltado decir los temas Han estado bastante frías Lo mismo para ti Hay unas partes muy marcadas Que entras desafinada también ¿Y? Es eso Y a mí me gustaron las dos Me gustaron las dos Pero la maestra Veracamonte Dice que hubo desafinaciones Y las notó frías ¿Qué notó usted, Pachi Valle Riestra? Bueno, a mí también me gustaron las dos Este, Fiorella Eh... Tú tienes una cosa elegante Y arrabalera a la vez Y como lo digo siempre Me gustan a mí los contrastes Eh... Tienes, te presentas Como inalcanzable Que creo que eso tiene sus pros y sus contras Como un arma de doble filo Entonces, tú ve cómo lo manejas Puro fuiste pasando De una, eh... Sensación así como envolvente Y acogedora A algo mucho más agresivo Como que te sentí que corrías en la letra Pero no interpretabas De todas maneras hemos tomado una decisión Y creemos que debe... ¿Quién clasifica al lugar de los elegidos? Entre los elegidos ¡Chirley y Pachi Valle!